Por esta vía debo aprovechar y denunciar la actitud del ciudadano alcalde del municipio Sucre en vista de que estos días, lógicamente, son días de Navidad, son días de unidad familiar, son días donde la familia comparte y por supuesto debería tener uno de sus preciados bien, que es un dinero, para tratar de compartir, lógicamente esto viene porque recientemente a la Cámara Municipal ha ingresado unos recursos económicos para cancelar algunos pasivos laborales por insuficiencia presupuestaria, pero desafortunadamente el alcalde no quiere cumplir con el mandato decretado por el Ejecutivo Nacional, que es la nivelación de sueldo y salario de un 20% último que le decretó el Ejecutivo Nacional conjuntamente con la sexta, lo que llama la sexta TIC socialista por 63.720. Entonces hay un grave problema en el municipio Sucre, donde los trabajadores se sienten conformes por tal actitud, porque hasta la fecha de hoy, que es 30 de noviembre, el ciudadano alcalde no ha cancelado ni siquiera la quincena de este mes y la nueva nómina que salió ya de administración, personal administración, para ya aperturar la próxima nueva nómina que es el 15 de diciembre, no lleva incluido el último 20% ni mucho menos lo que llama la sexta TIC socialista.